Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El motivo por el que Bernardo está aquí de regreso con nosotros es que ya llegamos a dos mil suscriptores. Y entonces, Bernardo, en el video pasado, que de hecho les voy a dejar el link en la cajita de información para que lo vean, Bernardo me maquilló a mí. Tuvo un resultado increíble, nos salió. Tuvo un gran resultado, Bernardo es profesional. Y como para compensar esa obra de arte, ahora yo le voy a hacer el maquillaje, ahora yo le voy a maquillar a él. Entonces, pues, ¿estás listo? ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué sientes? Tenemos que aclarar que no es la primera vez que me maquillas. Ya me he maquillado para tres Halloween distintos, cada uno con más dificultad. El último incluso me quité la mitad de la barba, ¿te acuerdas? Sí. Y me hizo Dr. Jekyll y Mr. Hyde y quedó muy padre. Sí, sí, sí. También de hombre loco hace dos años y de ladrón. La de ladrón nada más es la antifaz, pero bueno, tenía lo suyo. Esta vez el maquillaje va a ser un poquito más femenino. Así que pensé que vamos a hacer algo como para piratas. ¿Verdad? Para ir a la oficina mañana. Salud antes que nada, porque pues para el medio, ¿verdad? Salud. ¿Qué tal si me gustas así y te estamos tomando maquillarte? Diario, no. O como la chica de arena. Primero, si no te molesta, quiero quitarte una cejita, unas chiquitas. Híjole. Son bien poquitas. Órale, pues. Nada más para que se vea el resultado así bien perfecto. Ok. No, eso es algo que nunca he vivido, ¿eh? No. ¿Pero no te quitabas tú las de aquí en medio? Con la asuradora, con el rastrillo. Ah, ok. ¿Y lo hago todavía una vez en la zona? Sí. A lo mejor te va a doler, pero la verdad es que nada más son tres, porque aunque tengas cejas de hombre, creo que tienes muy bonito el arco. Entonces, no, son unas que la verdad cuando te doyó digo, ay, un día a ver si te doyó. ¿Te dolió? Pues, o sea, sí se siente. Pero a poco más como de... No puedo decir eso, ¿verdad? Sí, sí puedes decirlo, si digas, las voy a mutear. Es decir, sentí el jalón acá, el precio. Sí, sí, sí. Porque tampoco es como que te las quiera dejar como las mías, ¿verdad? Si no me llaman... Ok. Si no me llaman, vas a llegar a tener una gana. A ver, ok. Ya, listo. Era todo así, porque te digo que tampoco quiero que quédes acá de ceja tatuada. Entonces, bueno. Ahí está, la baba y... Este no, mi amor, para eso tenemos gel. No, yo utilicé ningún fluido corporal. Ok. A ver, antes sí tengo el color de tu piel. Eres mucho más blanco que yo. No, no tanto. El de la cara, ¿no? Mira, a ver, antes... Pues es que eres como dorado. Con toda la iluminación que hay aquí, igual no se nota. Pues puede ser. Normalmente se nota en el cuello y aquí en la barba va a dar esa separación y pues no pasa nada. ¡Ah, sí, es cierto! Eso, Genio. Gracias. ¿Por qué no te dedicas a esto? No, fíjate que me va mejor de lo que hago. Esta sensación no es nueva, ya la conocías tú porque ya te había maquillado así como de fantasía. Hasta lo vas a sentir como terapéutico. Estoy pensando hasta en los colores que te voy a poner. Todavía no se vuelve un poquito, ¿no? Todavía no sé qué crees tu bandera. ¿Qué quieres tú? ¿Cómo del Undertaker? Ay, amor, no conozco al Undertaker. ¿Cómo que no? ¿Es el de las luchas? Sí. No, no, realmente no. Eso es de muerto. Ya estás equivocada en el color desde el principio. Tiene que ser blanco. No conoces al Undertaker. No. O sea, pero es más como de tu generación, ¿no? Sí. Sí, se demuestra nuestra diferencia de edad. Y así tapamos todas tus imperfecciones. Sí, eso está muy bien. Que no hacen muchas, no hacen muchas, ¿eh? No te puedes ver en el espejo hasta el final. Ah, ok. Entonces trata de no ver, tengo que hacer la iluminación. Ahora voy a sellar porque tienes, eres como cutis graso. Pero es normal porque eres hombre. Y hace calor. Y hace calor. Y llevo todo el día trabajando. Ok, exactamente. Vamos a poner este polvito. Es normal que me arda como si estuviera quemándome. ¿Es en serio que te lo andes? No, no. No. Me dices, ¿eh? Sí, sí. Y nos vamos corriendo al hospital. Me arde el orgullo. ¿No? Pues ya estamos mate. 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 ¿Qué sientes? Chistoso. ¿Ya te habías puesto algo así en un día? No, en las cejas. No, nunca. Ah, muy bien. El siguiente que quiero maquillar es mi hermano. Agárrate. Para los 3,000. Sí. Para el festejo de los 3,000 followers. ¿Qué chistoso es tu terminación en las cejas? ¿Por qué? Como si te cortaran lo más por eso de la ceja y ¡pum! Así. Oye, si tienes unas pestañas grandotas, ¿eh? No te haría visto. ¿Qué colores te gustan? Negro y rojo. Ay, güey. No, bueno. No, no, está bien, pero vas a quedar muy drag queen. No, entonces no. Entonces negro y verde. Negro. No hay manera de que le arregles. Quién es un arreglo muy chiquito. Vamos a utilizar de una paleta de Beach Cosmetics el rojo más rojo. Eso, rojo. Rojo. ¿Ahorita también no se nota mucho o sí? No, mi amor, nada. Todo va bien. Se ve de hecho muy guapo. Ahorita va a salir muy guapa. Oh, Jesus Christ. ¿Crees que está más rojo? ¿Te doler? Te ha cosquillas. Ahora vamos con el negro. La cuella está, sí, está difícil. ¿Qué sientes? Cuesta mucho trabajo tener un ojo así. No hay que lo que le digo. Oh, too late. Ahora te voy a enchinar las pestañas. Fuck. Esa para todo lo he visto muchas veces en la acción porque me da miedo. ¿Por qué? No sé, se ve como que te puede exprimir luego. ¿Te estoy piscando la piel? No. Ah, ok. Qué bobo. ¿Sabes qué creo? Que eres muy varanílico y está cosiendo mucho trabajo con hacerte ver femenino. Le voy a poner rimel, rimel, rimel. La verdad vamos a ver. Rímel y todo el... Vamos a ponerle este de Bisú. Sí tengo pestañas. Sí, tienes pestañas, mi amor. Mira qué bonita. No, es como puede haber gente que hace esto en el método, en movimiento. En el carro también. No manejen y se maquillen al mismo tiempo, por favor. Ok, esta es la parte más horrible. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Pues ahora siento... ¡Venga! ¡No! ¡No! Tienes los ojos tan chiquitos que cada vez que lo juntas, los párpados así de fuerte como lo acabas de hacer, todo el todo maquillaje y se te corre. Ok, voy a tener que desmaquillarte. ¿Es en serio? Sí, amor. ¿Todo rojo? Sí. Fuck. Bueno, no entiendo por qué te tardas tanto para hacer. Ahora vamos a utilizar este, que casi no me gusta, pero que es lo más blanco que encontré. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Mi nombre tiene fómulos, esto. ¿Que normalmente no tengo? No tantos. Eres como una señora bárbara. Qué bueno. Qué bueno que no te ves tan guapo porque si no te gusta. Es que el contorneo es la magia del maquillaje para hombres. Ya sea para, o sea, maquillaje masculino, que sí te veas hombre, pero que con nada más recertes tus rasgos. ¿Dónde deberías hacerme ese que resalte los rasgos? Sí, claro. Claro, claro. Eso sí lo voy a hacer, pero ahorita era como más artístico. Eso, ¿qué pasa? Blush. Y este sí es blush, mírame. Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Sabría así? Qué bonito. Un día te voy a sacar a cenar así. No, lo traigas. Sí. ¿Dónde? Ay, sí, sí me traigo. En venganza. Me encantó. Ustedes no saben, pero estábamos en el súper y le robó al animador de Fuzz el micrófono. Y me pidió que bailara con él en el súper, en el súper, enfrente de todos y yo moría, moría de la pena. Lo que ustedes no saben y parece que no soy penosa por hablarle a la cámara, pero soy muy penosa. Esto va a ser la primera vez que besé a alguien y me dejé... ...scribo bien en los labios. Ahora vas a hacer esto. Ese es un truco para que no se les pinten los dientes porque no es tendencia a ir a broma. Te quiero poner más Jimmy Meldy. ¿No tengo pestañitas? No. No, 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 no. Está bien fácil. Bueno. Trust me. Esto sí es en venganza por haber cerrado el ojo tan fuerte. Basta. ¿Está bien, no? Lo haces como si fuera una inyección. Sí. A ver, ahora sí. Relájate. Vas a sentir frío. Mismo, pero... Con razón manejan tan mal, pues no pueden ver con tanta madre. No lo voy a editar, misóquilo. Y me lo dices cuando tengo pinzas en las manos cerca de tus ojos. Es porque no tengo miedo. No, es que en verdad abro los ojos y veo un marco aquí. Ay, pero no somos pestañas cosices todo el tiempo. No, por eso deberían de prohibir. ¿Para manejar? Sí. No todos tienen los ojos tan chiquitos como tú. El truco está en que se seque lo más que se pueda el pegamento. ¿Estás listo? Sí. A ver, ya te doy un espejo grandote. No, pero aquí en este, ¿no? Bueno. Madre de Dios. Madre de Dios. Ay. ¿Te gustó? No. No lo volvería a hacer. A lo mejor otro de esos que dices que resaltan. Sí, a ver, hazte por acá para que la gente modere. Bueno, ya vámonos a ver a hacer fútbol. Eso, por favor. Eso, vamos. Bueno, amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado. No lo compartan. No lo compartan. No, sí lo compartan. Sí lo compartan. Muchísimos besos. Tú también. Eh, qué linda, ¿no? Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Eso se siente de la chino. Mi amor, si estás dejando sin pierna la cámara. Oh, no. No, no, no. Qué bárbaro. Qué bárbaro. La palabra ya está. Arreleja. Negro como tu alma, Bernardo Prieto. No, no.